el falo es el significante de la ley el falo para el psicoanálisis es el patrón simbólico por excelencia pero el falo es mucho más que un término entre otros en una serie conmutativa es en sí mismo la condición que garantiza la existencia de la serie que hace posible que objetos heterogéneos en la vida sean objetos equivalentes en el orden del deseo humano dicho de otra manera la experiencia de la castración es tan crucial en la constitución de la sexualidad humana que el objeto central imaginario en derredor del cual se organiza la castración falo imaginario va a marcar con su impronta todas las demás experiencias erógenas sea cual fuere la zona del cuerpo concernida el destete por ejemplo o el control del esfínter anal van a reproducir el mismo esquema que el de la experiencia de la castración desde esta perspectiva también los objetos perdidos el seno que el niño pierde o las heces que se desprenden toman el valor del falo imaginario así el mismo falo imaginario deja de ser imaginario se excluye de la serie y se convierte en el patrón simbólico que hará posible que objetos cualesquiera sean sexualmente equivalentes es decir todos ellos referidos a la castración si el falo puede excluirse de la serie conmutativa y constituir su referente invariable es porque es la huella de este acontecimiento mayor que es la castración es decir la aceptación por todo ser humano de límite impuesto al goce en relación con la madre el falo simbólico significa y recuerda que todo deseo en el sujeto es un deseo sexual es decir no un deseo genital sino un deseo tan insatisfecho como el deseo incestuoso al cual el ser humano hubo de renunciar afirmar con yax lacan que el falo es el significante del deseo implica recordar que todas las experiencias erógenas de la vida infantil y adulta todos los deseos humanos deseo oral anal visual auditivo etcétera estarán siempre marcados por la experiencia crucial de haber tenido que renunciar al goce de la madre y aceptar la insatisfacción del deseo decir que el falo es el significante del deseo equivale a decir que todo deseo es sexual y que todo deseo es finalmente insatisfecho insistamos una vez más a fin de evitar equívocos en el campo del psicoanálisis los términos sexual o sexualidad no deben ser confundidos con el erotismo genital sino referidos al siguiente derecho esencial de la vida libidinal a saber las satisfacciones resultan siempre insuficientes respecto del mito del goce incestuoso el significante fálico es el límite que separa el mundo de la sexualidad siempre insatisfecha del mundo del goce que se supone absoluto aún existe otra acepción del falo simbólico pero está implicada de modo tan directo en la teoría lacaniana de la castración que tendremos que repasar previamente sus puntos fundamentales ante todo recordemos que distinguimos el pene real del falo imaginario y este último del falo simbólico en sus dos estatutos el de ser un objeto sustituible entre otros y el de ser fuera de esos objetos el referente que garantiza la operación misma de su sustitución el falo es el significante de la ley en la concepción lacaniana la castración no se define tan solo por la amenaza que provoca la angustia del niño ni por la constatación de una falta que origina la envidia del pene de la niña se define fundamentalmente por la separación entre la madre y el hijo para lacan la castración es el corte producido por un acto que seccione y disocia el vínculo imaginario y narcisista entre la madre y el niño como ya se ha visto la madre en tanto mujer coloca al niño en el lugar de falo imaginario y a su vez el niño se identifica con este lugar para colmar el deseo materno el deseo de la madre como el de toda mujer es el de tener el falo el niño entonces se identifica como si fuera el mismo ese falo el mismo falo que la madre desea desde que entró en el edipo así el niño se aloja en la parte faltante del deseo insatisfecho del otro materno de este modo se establece una relación imaginaria consolidada entre una madre que cree tener el falo y el niño que cree serlo por lo tanto a diferencia de lo habría anunciado sigmund freud el acto castrador no recae exclusivamente sobre el niño sino sobre el vínculo madre niño por lo general el agente de esta operación de corte es el padre quien representa la ley de prohibición del incesto al recordar a la madre que no puede reintegrar el hijo a su vientre y al recordar al niño que no puede poseer a su madre el padre castra a la madre de toda pretensión de tener el falo y al mismo tiempo castra al niño de toda pretensión de ser el falo para la madre la palabra paterna que encarna la ley simbólica realiza entonces una doble castración castrar al otro materno de tener el falo y castrar al niño de ser el falo a fin de acentuar mejor la distinción entre la teoría lacaniana de la castración y del falo y las tesis freudianas subrayemos que en la que en la castración es más un acto de corte que una amenaza o una envidia este acto recae más bien sobre un vínculo que sobre una persona este acto apunta a un objeto el falo imaginario objeto deseado por la madre con el cual el niño se identifica el acto de castración aún cuando es asumido por el padre no es en realidad la acción de una persona física sino la operación simbólica de la palabra paterna el acto de la castración obra por la ley a la cual el padre mismo como sujeto está inexorablemente sometido madre padre hijo todos ellos están sujetos al orden simbólico que asigna a cada uno su lugar definido impone un límite a su goce para lacan el agente de la castración es la efectuación en todas sus variantes de esta ley impersonal estructurada como un lenguaje y profundamente inconsciente una prueba a atravesar un obstáculo a franquear una decisión a tomar un examen a probar etcétera son todos desafíos de la vida cotidiana que ritualizan sin que el sujeto tenga conciencia de ello y al precio de una pérdida la fuerza separadora de un límite simbólico se hace comprensible entonces el sentido de la fórmula lacaniana la castración es simbólica y su objeto imaginario es decir que es la ley que rompe la ilusión de todo ser humano de creerse poseedor de identificarse con una onipotencia imaginaria ahora podemos concebir esta otra acepción del falo simbólico en tanto asimilado por lacan a la ley misma en su eficacia interdictora del incesto y separadora del vínculo madre niño nos encontramos entonces ante una singular paradoja el mismo falo es en tanto imaginario el objeto al cual apunta la castración ni en tanto simbólico el corte que opera la castración la dificultad para despejar con claridad la teoría lacaniana del falo proviene justamente de estas múltiples funciones encarnadas por el falo el pene real por estar investido sólo existe como falo imaginario a su vez el falo imaginario por ser intercambiable sólo existe como falo simbólico y finalmente el falo simbólico por ser significante del deseo se confunde con la ley separadora de la castración espero que hayas disfrutado de este vídeo recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo muchas gracias por tu visita hasta pronto